Este informe de último momento, mucha atención, se registra la muerte por accidente de una persona, esto en Valle de Ángeles. Mucha atención a este informe de último momento, se registra la muerte por accidente de un ciudadano que se conducía a bordo de una motocicleta. Lastimosamente, el conductor de una pesada rastra lo ha atropellado, esto en la carretera que va del Tablón a Valle de Ángeles. La víctima hasta este momento no ha sido identificado, pero ya las autoridades del Cuerpo de Bomberos han llegado al sector para brindar primeros auxilios. Mientras se realiza o se está a la espera de que lleguen las autoridades de medicina forense luego de que sea confirmado. Último momento. Último momento. Último momento.